si quieres elegir la vajilla para tu peque porque empieza ya con alimentación complementaria y quieres hacer también baby led weaning una opción sería la vajilla de silicona bebada está fabricada en silicona de grado alimentario por lo que no es tóxica y se puede lavar e incluso en lavavajillas para que el peque pueda alimentarse de forma autónoma tanto el bol como el plato tiene una ventosa para que no se puedan levantar y ocurre a cualquier tipo de percance el vaso como los vasos de los adultos para que empiecen a experimentar y aprender a beber sin ningún tipo de boquilla y la cuchara como no también de silicona blandita y con un mango cortito para que le sea fácil atinar en su pequeña boquita la vajilla de beaba de silicona se presenta en un blister en el que viene el plato hondo el bol el vaso y la cuchara pero si queréis el bol suelto o las cucharas de silicona de beaba también están disponibles por unidades si te ha gustado este artículo y quieres comprarlo o no puedes venir a nuestra tienda física en ribas hacia madrid y comprarlo 2 puedes meterte en nuestra página online www.pequenex.es y comprarlo ahí o 3 puedes añadirlo a la lista de regalos que hay en nuestra página online para que tus familiares y allegados te lo puedan comprar regalar y nosotros lo enviamos a casa tan ricamente acuérdate de darle a me gusta de seguirnos en redes sociales y en su canal de youtube y dale a la campanita para que cada vez que subamos un vídeo seas el primero o primero en enterarte